¡Gastón! Ser como tú, todos quieren, Gastón, aunque les des un trompón No hay nadie que cause esta latinación, de todos eres el campeón Eres el líder y la inspiración, y es muy fácil saber la razón Nadie es amigo como el, nadie es ágil como el, nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón No hay hombre en el pueblo tan macho, no tiene comparación Pregúntale a cualquier muchacho, te dirá que tu equipo es el de Gastón Nadie es amigo como el, nadie es bravo como el, tiene barba partida, que guapo es Gastón Soy un tipo modelo impresionante, es un gran tipo Gastón Que vive a ti, vive a ti, Gastón es el as a volar los demás Nadie es, el gargastón que valiente es Gastón Nadie muerde en las luchas como el de Gastón Nadie está con su olor, soy maldito Como ven, tengo vices de mar No hay parte de él que sea débil Así es, mi cuerpo cubierto de bellos estados También sube tan lejos como el gran gastón En cualquier competencia